Buenos días y bienvenidos. Quiero hablar de la violencia en la Ciudad de México. Y voy a citar a la doctora Marcela Lagarde, que dice Los feminicidios son la punta del iceberg de todas las formas de violencia cotidiana contra las mujeres. Lesbí Berlín Rivera Osorio tenía 22 años al momento de ser encontrada ahorcada y atada a una caseta de teléfono cerca del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con evidentes signos de violencia, pocas horas después del lamentable hallazgo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México divulgó a través de sus cuentas de Twitter aspectos de la vida privada de lesbí. Su madre y su novio aseguraron que ella ya no estudiaba desde 2014. Y dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias. El día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos de NCU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose. Lo anterior deja a la vista la postura de la Procuraduría frente al caso Lesbí, revictimizando o culpabilizando a la víctima. Es una conducta mediante la cual, ante cualquier agresión o delito, se tiende a poner el foco sobre la persona afectada y no sobre el verdadero culpable. Con esa insensibilidad actuó la institución encargada de procurar justicia. El caso Lesbí Rivera es un ejemplo de los varios casos ocurridos en la Ciudad de México. Es importante mencionar que en el transcurso de la gestión del actual gobierno de la Ciudad de México se han abierto 237 carpetas de investigación por feminicidio, de 2013 a 2017. Alrededor del 36 por ciento del total de los asesinatos de mujeres registrados en la capital del país. Sin embargo, el número de mujeres asesinadas en dicho periodo es de 576. Organizaciones civiles que acompañan a las víctimas señalan que la Procuración de Justicia ha quedado a deber en las investigaciones de las mujeres asesinadas. Hoy lo que hay más bien es al revés, una resistencia para no clasificar como feminicidio. Y sólo cuando hay una organización, la familia, algún medio que toma el caso y ejerce presión e insistencia, entonces es cuando a veces se logra esa reorientación. Y creo que ese es un elemento que explica este bajo índice. Criticó esto Edgar Cortés, que es investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia. De acuerdo con una solicitud de información realizada por el medio, sin embargo, la delegación que acumuló más feminicidios en este lapso fue Iztapalapa, con 51 carpetas de investigación. Le sigue la Gustavo Amadero, con 24 carpetas de investigación, Cuauhtémoc con 23, Coyoacán con 19 y Tlalpan con 17 carpetas de investigación. En los últimos años se ha dado una situación preocupante sobre los casos de violencia. Ha tomado importancia sostener que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, pareciera que en la Ciudad de México quienes la gestionan, así como quienes procuran la justicia, tienen un concepto completamente aislado frente a las experiencias de las mujeres que la habitamos. Desde el año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil le solicitaron la alerta de violencia de género, pues el eje principal de la petición fue la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, las fallas en las indagatorias de este delito, pérdida de evidencias, clasificaciones como suicidio y homicidio, y la revictimización de las víctimas y sus familiares, como sucedió en el caso de Lesby. Por eso mi llamado al gobierno de la Ciudad de México para que aplique la declaratoria de alerta y medidas por violencia contra las mujeres, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos a trabajar aquí para que esta violencia contra las mujeres se esclarezca y enhorabuena por esta comisión, vamos a darle. Diputada, muchas gracias diputada Paula.